Bueno, claro que sí, invito por acá a mi compañera Mayra para que me acompañe y demos paso a este importante certamen en el día de hoy, el vigésimo primer reinado de la ecología en Puerto Berrío, así que vamos a hacer algo muy rápido, vamos a empezar a llamar a nuestras candidatas para que todos ustedes las observen, las vean y disfruten de la belleza que viene de diferentes ciudades, ellas vienen como representantes de siete municipios, de siete ciudades, las vamos a tener hoy con todos nosotros para que disfrutemos y gocemos en este importante día de hoy. Mayra, buenas noches. Buenas noches Henry, para ti y para toda la comunidad de Puerto Berrío en general, iniciemos entonces con la velada de elección y coronación para la señorita Ecología, la reina de la ecología. Llamamos entonces al municipio de Bello, Jessica María Bravo Zapata. ¿Dónde está el aplauso para el municipio de Bello? Modela un vestido azul celeste en chifón, busto trabajado en pollet de lentejuelas y detalle de bordado en crisal de Swarovski. ¿Dónde está entonces la barra de Bello? ¿Dónde está entonces la barra de Bello? ¿Dónde está entonces la barra de Bello? Bueno, pedimos un fuerte aplauso para la señorita Bello. Bueno, llamamos a la señorita Bucaramanga, Stephanie García Uribe. Ella tiene un traje plateado, ceñido al cuerpo para alumbrar y adornar la belleza de la mujer santandereana. Diseñadora Vicky Bautista. Podemos observar la elegancia de esta candidata, representante de la ciudad de Los Parques, la ciudad bonita de Bucaramanga. Pido un fuerte aplauso para Stephanie García Uribe. Seguimos con otra candidata. Así es, llamamos al municipio de Copacabana. Joana Patricia Zapata, ¿dónde está la barra de Copacabana? Luce un traje verde ceñido al cuerpo, elaborado en la mes, el cual resalta y embellece la mujer de su municipio. Tenemos entonces en Pasarela el municipio de Copacabana, ¿dónde está el aplauso? Invitamos también a la señorita del municipio de Girardote. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, que se siente ese aplauso. Joana María Rodríguez. Traje en corsé y pantalón fuxo. Y rosado, ceñido al cuerpo, adornado en un delicado, con una delicada flor que resalta su belleza. Señorita Ana María Rodríguez, del municipio de Girardote, la despedimos con un fuerte aplauso. Llamamos entonces a Pasarela, al municipio de Puerto Berrío. Michelle Álvarez Bustamante. Traje en color verde pistacho, embustier recamado en lentehuelas verdes y camutillos dorados con falda en cola de chiflón. Su color inspira en los tonos de la naturaleza de nuestra región. Fuerte entonces el aplauso para la señorita Berrío. Bueno, hacemos el llamado a la señorita Puerto Salgar. Jennifer Audrey Aguirre Torres. Pido para ella un fuerte aplauso. Traje de gala, un atardecer salgareño. Ese es el nombre del traje. Traje elaborado en tonalidades de colores y negro. Corte de sirena con una abertura en la pierna derecha, acompañado de adornos en mural. Deseñador Henry Rubiano. Señorita Puerto Salgar. Jennifer Audrey Aguirre Torres. Bueno, pedimos para ella un fuerte aplauso por parte de todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Claro que así, terminamos este ramillete con el municipio de Remedios. Keli Tatiana Ramírez. La señorita Remedios luce un vestido blanco, totalmente ceñido al cuerpo, en corte copa con flores elaboradas a mano y decorado con cristales de charos y plateados. Con un escote y una gran estola en la parte posterior. Su diseñador, Gabriel Ángel Rodríguez. Queremos en pasarela entonces a la señorita Remedios. ¿Dónde está la barra? ¡Dónde está la barra! Agradecemos entonces a nuestro alcalde municipal, Robinson Alberto Baena, por estas ferias y fiestas del retorno y el vigésimo primer reinado de la ecología. Llamamos entonces a las siete candidatas al reinado de la ecología. ¿Dónde están las barras que se sienta el ánimo? Tenemos a la señorita de Bello. Bucaramanga. Copacabana. Puerto Berrido. Girardota. Puerto Berrido. Puerto Zangar. Y Remedios. Así que todos juntos un fuerte aplauso para todas las reinas. Que se sienta un fuerte aplauso para ellas, para ellas, por favor. Vamos a esperar que los jurados deliberen y nos den a conocer el nombre de la reina, de la señorita visitante a nuestro municipio, que va a ser la reina de la ecología. Vamos a ver cómo están los ánimos. ¿Dónde están la barra de la señorita Bello? De la señorita Bucaramanga. Muy bien. De la señorita de Copacabana. Muy bien. Señorita Girardota. Es excelente. Señorita Puerto Berrido. Señorita Puerto Salgar. Bueno, y la señorita Remedios. Bueno, vamos a las indicaciones de nuestros jurados. Así es. Vamos a darle los premios. Aquí tenemos Miss Elegancia. Municipio de Bucaramanga. ¿Dónde está el aplauso? Continuamos con Miss Puntualidad. Municipio de Girardota. Mejor compañera. Municipio de Bucaramanga. Mejor traje típico Municipio de Puerto Berrío Su diseñador Francisco Ceballos Habitante del municipio de Puerto Berrío Mejor rostro Municipio de Bello Belleza natural Municipio Remedios Mejor cuerpo Municipio de Puerto Berrío Mejor traje de fantasía Municipio de Bello Estos premios a continuación Los obsequiaron las peluquerías de nuestro municipio Mejor cabello Copacabana Mis simpatía Puerto Salgar Mis fotogénica Municipio de Bello Mis fotogénica Municipio de Bello Muerte entonces el aplauso para las siete candidatas ¿Quién va a ganar? ¿Quién es la reina de la ecología? Bueno, agradecemos también a nuestro señor alcalde, el doctor Robinson Alberto Badena, por hacer posible este importante evento también gracias a él por vincularse de una manera excelente para que todos ustedes, amigos porteños, amigos visitantes de las diferentes ciudades estén acompañándonos a esta hora y saludamos a todas las personas presentes, vamos a ver cómo están los ánimos, cómo están las barras y qué tal está el ambiente a esta noche, vamos a saludar y vamos a escuchar un grito de alegría de las personas que nos acompañan y están en las gradas ¡Una bulla! Se escucha el ánimo y el ambiente de la gente en las gradas vamos a ver las personas que están acá cerca de nosotros cómo están ¡Una bulla mi gente de Puerto Berrío! Bueno, pero sin dañar las vallas de seguridad Bueno, Mayra Conozcamos entonces quienes hacen parte del jurado Nuestra primer jurado Dufay Mayerli Echeverry es reina de la ecología en el año 2008 virreina del departamento de Antioquia primera princesa nacional del café modelo profesional nuestro segundo jurado Cristian Restrepo diseñador de ropa interior de la marca Pecado Dulce preparador de reina desde hace siete años maquillador profesional Nuestra tercer jurado Leonor Cardona odontóloga gerente de la IPS salud Antioquia Comeba Bueno, agradecimientos también a todas las diferentes entidades que se han vinculado a ese importante evento magna actividad que se está llevando a cabo vigésimo noveno ferias y fiestas del municipio de Puerto Berrío y las vigésimas primeras ferias del reinado de la ecología Mayra porque le cuento que hace veintiún años se está llevando a cabo ese importante reinado donde muchas hermosas mujeres de diferentes ciudades han estado con nosotros y también hay que resaltar es histórico porque el municipio de Remedios ha participado durante los veintiún periodos durante los veintiún certámenes del reinado del municipio de Remedios está participando me dicen que el alcalde de Remedios está presente y pido a todo el público asistente un fuerte aplauso para el municipio de Remedios Bueno, también me dicen que el alcalde de Puerto Salgar está con nosotros y también un fuerte aplauso para él Bueno, que se sienta el aplauso Bueno, también voy a pedir un aplauso un último aplauso voy a pedir pero este aplauso es por todos ustedes y para todas las personas que tienen al lado y para esas hermosas reinas pido un fuerte aplauso para todos ustedes Le cuento que la gente está muy baja de ánimo a esta hora, Mayra Así es mientras el jurado delibera nuestras candidatas dan un saludo al municipio de Puerto de Río y el municipio conoce quiénes son ustedes Empezamos entonces con el municipio de Bello Buenas noches pueblo puertorriqueño de Puerto de Río Mi nombre es Jessica María Bravo Zapata y representa el municipio de Bello Gracias Muy buenas noches Quien les habla Estefany García la representante de la ciudad bonita la ciudad de los parques Bucaramanga Muy buenas noches pueblo porteño me llamo Joana Zapata y represento el municipio de Copacabana Buenas noches porteños mi nombre es Ana María Rodríguez represento Girardota Muy buenas noches soy Michelle Álvarez y represento el pujante pueblo de Puerto de Río Muy buenas noches mi gente porteña y señores del jurado yo vengo de la puerta de oro del departamento de Cundinamarca tierra turística zona ganadera y cuna de mujeres bellas e inteligentes hoy me presento ante ustedes soy Jennifer Audrey Aguirre Torres representante del municipio de Puerto Salgar Muy buenas noches para todos mi nombre es Kelly Tatiana Ramírez González y represento al municipio de Remedios donde están entonces las barras de las candidatas quien va a ganar esta noche el reinado de la ecología esperamos entonces que el jurado nos de el veredicto final recordemos que están participando el municipio de Bello municipio de Bucaramanga Copacabana Girardota Puerto Berrío Puerto Salgar y Remedios este año participan siete municipios de los diferentes de Puerto Berrío Puerto Berrío está de fiesta de este edif bueno claro que sí Mayra pero también te cuento que en unos contados minutos seguiremos con cada vídeo y su orquesta vendremos con el maestro Fruco y sus sesos y también tendremos al maestro Luis Alberto Posada que nos estará acompañando con unas muy buenas canciones para que todos ustedes disfruten en esta importante noche de hoy agradecimientos a la Policía Nacional por brindarnos esa importante seguridad que día a día nos hacen sentir en Puerto Berrío que vivimos en un municipio de paz alegría armonía y donde la pasamos muy bien bueno este es el momento esperado por todos ustedes vamos a llamar las tres finalistas y cuando las llamamos les pedimos que por favor den un paso al frente así que preparados todos ustedes muy atentos porque vamos a conocer las tres primeras finalistas al reinado de la ecología 2013-2014 y la primera finalista es municipio de Bucaramanga vamos a llamar a la segunda finalista y es la señorita Remedios vamos a llamar a la última finalista la última finalista es el municipio de Puerto Berrío recordemos que el orden no tiene nada que ver con la decisión final demos un fuerte aplauso a todas las candidatas que participan por el vigésimo primer reinado de la ecología donde está ese aplauso para ellas a todas las candidatas participantes muchísimas gracias por hacer presencia en las ferias y fiestas del retorno y en este reinado de la ecología agradeciendo también a nuestro alcalde Robinson Alberto Baena por estas ferias y fiestas del retorno para pasarla en familia y disfrutar de los artistas que a continuación tendremos en tarima esperamos entonces el veredicto final para saber quién es la nueva reina de la ecología 2013-2014 bueno no se desanimen que vienen cada vid y su orquesta en unos contados minutos a seguir disfrutando de esas buenas canciones que él tiene para todo nuestro público presente bueno vamos a llamar vamos a preguntarle a la señorita Bucaramanga que nos diga un número del 1 al 3 para una respectiva pregunta el 2 el número 2 Mayra que tenemos el número 2 señorita Bucaramanga como finalista del reinado de la ecología que tiene para decirle a las compañeras que no quedaron finalistas muy buenas noches primero que todo quiero agradecerles porque me han brindado una compañía porque me han brindado una compañía muy agradable he compartido con ellas y las he conocido y quiero que sigan luchando por su sueño porque las mujeres somos capaces y tenemos la soberanía y la autoridad para ser reinas en cualquier momento muchísimas gracias bueno vamos a preguntarle a la señorita Remedios que nos diga un número del 1 al 3 sin tener en cuenta el 2 el 3 número 3 vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para la señorita Remedios en la noche del día de hoy claro que sí para la señorita Remedios qué aporte para tu vida te deja el haber participado en el reinado de la ecología vamos a ver cuál va a ser la respuesta de nuestra visitante en el día de hoy la señorita del municipio de Remedios muy buenas noches todas las participantes en cada reinado que participamos aprendemos cosas nuevas y es un fruto que tenemos de poder aprender las cosas bellas y poder capacitarnos y sentirnos más mujeres y poder tener mucho crecimiento personal muchas gracias un fuerte aplauso para la señorita Remedios ya sabemos que la pregunta para nuestra señorita de Puerto Berrío es la número uno y vamos a ver cuál es señorita Puerto Berrío si aún siendo candidata le dieran la oportunidad de escoger la reina de la ecología a quién a quién escogerías y por qué vamos a escuchar esa importante y sabia respuesta muy buenas noches mi gente porteña en esta oportunidad quiero saludar a nuestro alcalde Robinson Baena al jurado a la gente que nos está acompañando respecto a la pregunta quiero decirles que si yo no llego a ser la señorita de la ecología quisiera de corazón que fuera la señorita Bucaramanga ¿por qué? porque tiene la capacidad mental y físicamente de dar con esto porque ella es capaz y tiene la belleza y la inteligencia de estar aquí parada gracias bueno un fuerte aplauso para las tres finalistas en el día de hoy la señorita Remedios señorita Puerto Berrío señorita Bucaramanga y pedimos el favor a nuestros camarógrafos por favor dejen que nuestro público asistente observen a las reinas y no las tapemos para que todas ellas puedan ser vistas por todo el público asistente ya han contado segundos vamos a tener el nombre de la soberana del reinado de la ecología 2013-2014 Mayra quiero que me recuerdes a los jurados claro que sí Henry ella es Dufay Mayerli Echeverry Cristian Restrepo y Leonor Cardona son tres personas de diferentes de diferentes profesiones que emplean una es modelo uno es diseñador y la otra es una odontóloga del municipio de Puerto Berrío bueno así que a nuestras tres finalistas a decirles de todas maneras las que no salgan como reinas de la ecología muchas gracias por haber estado en nuestro municipio de Puerto Berrío y que les llevan ese mensaje transmiten ese mensaje a las diferentes reinas que vienen de sus municipios para los próximos eventos en nuestra ciudad que vengan que Puerto Berrío es un municipio en paz un municipio seguro un municipio lleno de amor de alegría un municipio que se disfruten las ferias y fiestas del retorno donde llega toda la gente todos los hijos de Puerto Berrío que de una u otra manera se han marchado se han marchado de nuestra ciudad también tenemos que tener algo muy en claro Mayra y es que la lluvia ha sido nuestro mejor amigo en esta vez pero hemos disfrutado durante muchos certámenes más de un evento muy agradable la lluvia esta vez nos jugó una mala pasada el viernes ayer sábado y hoy domingo que quiso como amenazar un poco para llover pero no se logró así que vamos a disfrutar de este buen evento de este buen certamen que se está viviendo y estamos gozando en el día de hoy vamos a ver si nuestros jurados ya tienen el veredicto final Mayra esperamos entonces que nuestro jurado nos pase el veredicto final de quien es la primera princesa la virreina y por supuesto la reina de la ecología 2013-2014 muy bien los ánimos ya subieron la gente está contenta vamos a ver quien va a ser nuestra soberana al reinado de la ecología 2013-2014 vamos a escuchar entonces quien va a ser la princesa la virreina y la reina de la ecología 2013-2014 una mujer que tiene que llevar y liderar un programa muy importante que es de llevar a cabo la ecología tiene que trabajar bastante por ese tema porque la ecología es muy importante para todos nosotros y vamos a escuchar el nombre de la princesa del reinado de la ecología y la princesa es municipio de Bucaramanga un fuerte aplauso bravo hace entrega la señora Leonor Cardona odontóloga y gerente de la IPS salud de Antioquia comeba bueno bueno voy a pedirle a mi compañera Alejandra que me dé a mí la dicha y el placer de nombrar a la virreina y la virreina de esta noche del reinado de la ecología espero yo vuelvo y lo miro que estoy como nervioso es la señorita de Remedios reina de la ecología señorita Puerto Berrío hace entrega de la corona Tufay Mayerni Echeverry quien fue y reina quien fue reina de la ecología en el año 2008 Felicitaciones a la nueva soberana del reinado del reinado de la ecología 2013 2014 la señorita Puerto Berrío si la mira se vira y pierde sentido en la salida exauta de vacías cansada de mentiras no quiere bailar más nuestra reina de la ecología Michelle Álvarez señorita Puerto Berrío una niña que nacida en el barrio La Malena de nuestro municipio de nuestra ciudad agradecemos a todos ustedes por haber estado disfrutando de este importante evento ya vemos que llegó a nuestro municipio el maestro Fruco Fruco